Bienvenidos una vez más a vivir mejor. Hoy vamos a conocer acerca del Día de la Internet Segura y algunos consejos acerca de un uso seguro y responsable de esta red que nos ofrece la Fundación Paneamor. Por eso estamos acá en las instalaciones de esta organización para conversar con su directora de Cultura Tecnológica, la señorita Mariam Carpio. Veamos. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Pues un placer también tener este espacio para poder comentar a la gente de la importancia de celebrar una Internet Segura. Y todos los beneficios que tienen las conexiones, pero también cómo protegernos y tener estrategias de cuido y autocuido. Exacto. Eso es lo que vamos entonces a profundizar un poquitito más a lo largo del programa el día de hoy. Conversemos primero acerca de este Día de la Internet Segura. Es un día internacional y como todo día internacional se celebra en función de recordar por qué es importante ver una Internet. Además en contexto nacional, desde el 2010 en Costa Rica, se declara el acceso a Internet como un derecho humano fundamental para cada uno de las personas costarricenses. Y ese derecho fundamental te coloca en dos, a ver, como dos imágenes fuertes. Forma parte de la canasta básica de nuestros hogares y lo segundo es, para garantizar que forme parte de un derecho fundamental, lo primero que tienes que hacer es evitar cualquier exclusión. Es decir, cómo las personas con menos condiciones de estratos socioeconómicos o bien por sus condiciones etarias o condiciones de alguna u otra forma de color de piel o algo que tradicionalmente han sido discriminadas, ¿verdad? Cómo evitar que efectivamente esto no siga en esta bola de nieve en el acceso a Internet. Y por eso es que también nos sumamos desde Costa Rica a celebrarlo. Primero, porque hay un contexto donde lo coloca como derecho humano y segundo, porque hemos firmado una serie de tratados internacionales en otras cosas que hace que celebrar el Día de la Internet Segura también sea consecuente con nuestro discurso de promoción de los derechos humanos. ¿Qué se busca entonces con la celebración finalmente? Sí, lo que se celebra es recordar que todas y todos tenemos derecho a un acceso, pero que ese acceso tiene que ser en función de la mejora de nuestra calidad de vida, pensando no solo en mi bienestar, sino el de la otra persona. Y ahí es donde hay un concepto transversal importantísimo y es el ejercicio de una ciudadanía. En este caso, el aprender a hacer un ejercicio de ciudadanía digital, donde las ciudadanas y los ciudadanos no solo piensan en su bienestar, en el uso, en todos los aspectos de entretenimiento, de comunicación, pero sino también un aspecto de uso significativo y productivo, en el tanto en que hago un uso responsable para que otras personas no se sientan mal con las acciones que yo decido hacer, pero también me protejo para que no vengan otras personas con intenciones no buenas a dañarme en mi condición física e íntegra como persona. El tema que venimos aquí es que muchas veces hacemos cosas y no nos estamos dando cuenta, uno, que estamos entrando en zonas no seguras y dos, que no está bien hacerlo. ¿Por qué? Porque hay una serie de paradigmas, que arrastramos una serie de mitos que hace que lo que comúnmente hacemos no estemos tan sensibilizados a pensar que efectivamente no está bien. Un ejemplo muy claro es cuando se hace, por ejemplo, una mofa de un personaje público y se desarrollan los famosos memes y nosotros de una forma impulsiva o inocente para decirlo, hacemos un share, ¿verdad? O sí, le compartimos eso, sin estar pensando que detrás de esto estamos promocionando un discurso de odio, de burla, de exclusión. Tal vez a veces sin saber si realmente es cierto lo que se está viendo. O de pronto decir algo que puede ser incluso una falsa, un falso testimonio o compartir una falsa noticia que tampoco tiene un crédito de fuente fidedigna. Y bueno, no lo sabemos. Entonces, el tema de la Internet segura es uno de recordar nuestro derecho, pero también de sensibilizar qué significa estar seguro en un ecosistema digital. El Internet tiene muchas ventajas, ¿verdad? Pero tal vez poder hablar, me gustaría que se pudiera referir a algunas de esas desventajas, que son las que harían que el Internet no sea una zona segura o que sea negativa para... Bueno, es interesante porque todas las tecnologías siempre han pasado por este escrutinio, digamos, o esta lógica de juzgar si es malo o bueno, ¿verdad? Como fundación siempre decimos, desde la historia, desde la lógica de la imprenta, la gente decía que era negativo o positivo. El tema es que es una nueva tecnología que si no sabemos un buen uso, no le sacamos provecho, por supuesto que van a salir consecuencias de desventajas. Entonces, viéndolo desde lo positivo, la ventaja principal es que tenemos una oportunidad de socializar, de conocer el mundo, de sentirnos parte de algo, que muchas veces incluso las personas adolescentes por su timidez o por otros factores no encuentran en lo físico lo que han encontrado en lo virtual y que es una ventaja. Incluso la ventaja del aprendizaje, la ventaja de romper con formas tradicionales de educación, de que usted tenía que aprender así, como los ladrillos de la canción de Pink Floyd, lleve ladrillo y aprenda de esta forma, y el Internet rompe con las lógicas de tiempo, con las lógicas tradicionales de enseñanza, con la lógica vertical de que la persona adulta tiene más información, efectivamente. Y la riqueza es que promocionas diálogos intergeneracionales. Sin embargo, del lado está que si no estás preparado para navegar y para sacarle provecho al Internet, puedes estar en el riesgo de estar en una zona de peligro, que es la misma analogía que le compras a una niña o a un niño una bicicleta y si no tiene el casco y las rodilleras y no sabe manejar bien y no es prudente, puede lastimarse o puede lastimar a otra persona. Y bueno, entonces llega a Internet una serie de prácticas y manifestaciones de violencia que tal vez tienen el origen de las mismas violencias que en la vida real, entre comillas, pero que se exponencian y que incluso ni siquiera nos damos cuenta de cómo algo podía ser así. Y te estoy hablando, por ejemplo, si estamos hablando del bullying, que es la manifestación, las tecnologías lo que hacen es magnificar, no es otro tipo de bullying, sino es un canal para exponenciar, digamos, la consecuencia del bullying. Otro que puede ser que estamos hablando es la práctica de seducción en línea por parte de personas mayores de edad, que se le conoce por grooming y son personas mayores que se hacen pasar por personas menores de edad y en esa ansiedad de un adolescente o una niña de encontrar a alguien con quien confiar, estos seducen, se van por esta vía y luego pueden llegar incluso a manipularlos por qué la persona menor de edad tal vez haya cometido la decisión de contar en confianza cosas muy íntimas, lo que hace o compartir fotografías incluso íntimas, lo que hace que luego lo pongan en una situación de vulnerabilidad. Y así miles de cosas. Estamos hablando igual también de la dark web, que te puedo contar, igual que hay un estudio de Interpol del 2018 que cuenta que del 100% del material que la internet oscura se reproduce y se comparte, el 80% es material con contenido de abuso y explotación sexual de personas menores de edad, cada vez más pequeñitas, cada vez con menos de 10 años. Y bueno, pero el discurso no es quedarse, ¿verdad?, en estos grandes puntos negros, sino el discurso es ver cómo nosotros, como personas adultas, con rolos de cuido y acompañamiento, podemos potenciar a que las personas hagan uso seguro, responsable y productivo. Vamos a aprovechar acá esta idea para hacer nuestra primera pausa en el programa, vamos a seguir conversando, a todos los invitamos a que continúen con más de Vivir Mejor en el siguiente segmento. Gracias por continuar en Compañía de Vivir Mejor, estamos conversando acerca del día de la internet segura y crianza tecnológica con Mariam Carpio de Pan y Amor. Estábamos conversando acerca de, bueno, del por qué existen días como este de la internet y usted nos hablaba acerca de algunas, digamos, desventajas que se pueden encontrar en la web, que la idea es más bien tratar de darle vuelta. Y algo muy importante también es lo que usted decía, que las tecnologías no son tal vez malas por sí solas, sino según el uso que se les deja. Efectivamente. Me voy a amarrar a la esencia del programa de Ustedes Vivir Mejor y efectivamente la internet nace para facilitarnos las cosas. Bueno, las personas y la gente de la audiencia que nos puede estar viendo, tal vez cuestionarnos y decir, los que tenemos más de 30 años tuvimos la oportunidad de tener una comparación entre cuando hacíamos fila para el teléfono público y que no se sabía, o sea, realmente cómo coincidíamos con una persona y que la veíamos y se tomaba el bus y llegábamos y qué pasó, ¿verdad? Era un tema de darse confianza o esperar. Porque mientras hacíamos fila con el teléfono público para llamar a la casa, porque además era la casa, no era el teléfono celular, ¿verdad? Para preguntar, lo que nos contestaba era el hermanito menor que ya se había ido y era devolverse al punto donde lo habíamos encontrado. Y el tema era la puesta de la confianza. Y doy esta analogía porque, o sea, realmente las facilidades y las ventajas en tema de inmediatez, de rapidez, de comunicación, de entretenimiento, es maravilloso. Antes dependíamos de la televisión y de la transmisión tradicional de lo que las cadenas televisivas decidían hacer para poder informarnos. Y igual los periódicos, y si no se sabía otro segundo idioma, no había más allá de las fronteras. Y bueno, el vivir mejor te hace pensar en un mundo sin fronteras, aunque suene tan trillado, pero lo más interesante te hace pensar en tener mundos que antes eran fantasía a sentirse muy cerca. Pero también lo que hablábamos era realmente decir, ¿qué pasa si yo no tengo la capacidad de filtro para saber si este sitio que yo veo bonito, con colores, atractivos, donde incluso puede estar de moda, me pueda robar mi identidad y mi privacidad? Pero vamos más atrás. ¿Cómo hago yo una persona mortal para poder entender cuál es la triada entre lo público, lo privado y lo íntimo de la información? Si yo lo que veo en mis papás o en las personas adultas o incluso en las personas docentes es un modelaje donde no hay una capacidad de filtro y donde se publican los trapos sucios y yo veo eso como una conducta normal. Y los estudios dicen, las investigaciones dicen, que el alto porcentaje del riesgo de que las personas menores de edad se vean expuestas a este tipo de manifestaciones de violencia en internet es por el simple hecho que se naturaliza o se aumenta el umbral de tolerancia de este tipo de prácticas. Entonces, una práctica natural de la adolescencia que le llamamos sexting es compartir imágenes. Que está bien, o sea, no está mal. El tema es que pronto puede ser unos periquitos de amor y la relación de amor y en algún momento termina y alguno de estos dos quiebra personas, quiebra el pacto de confianza y decide compartir aquellas fotos íntimas mías. ¿Y qué pasa? El hecho de compartirlo con un sentimiento, digamos, más de pulsión hace que no piense en las consecuencias de esa fotografía porque ya no tengo control sobre esa fotografía o esa información. Y eso es ese tipo de prácticas que se pueden naturalizar, que incluso las personas docentes o las mismas mamás y papás dicen, ay, pero si eso lo vivo todos los días con mis hijos. No, no es, ¿verdad? No es lo que es decir. Que no es la frecuencia en ese caso de todos los días y no es las consecuencias que eso tiene. Claro, que no es la frecuencia. Pero entonces prácticamente les estás haciendo así a las personas que utilizan este material en función del abuso y la explotación sexual en línea. Prácticamente les están regalando este material. ¿Por qué? Porque entonces lo ves como normal, no pasa nada. Sí, por supuesto, en la adolescencia es un tema de exploración y a todos nos pasó, crucé la calle aquí, no pasó nada, vine un poco tarde y no me dijeron nada y se va aumentando el exceso de confianza, pero no pienso en las consecuencias. ¿Qué podemos hacer, digamos, pensando en que sí es cierto la responsabilidad mucha está en las personas adultas, padres, cuidadores, docentes, incluso funcionarios, no sé, de instituciones? ¿Qué se puede ir haciendo para proteger a nuestros chicos, para protegernos a nosotros, aprender a usar mejor el internet también? Bueno, Gabriela, diste en el punto. Primero que todo, antes de comenzar con unos tips de ABC, que por lo general la Fundación Pan y Amor no recomienda porque cada quien tiene su mundo, su perspectiva, cada quien sabe, digamos, los antecedentes y todo. Entonces las recetas aquí, ¿verdad? Una crianza tan de receta no es tan recomendable. Aquí lo importante es lo que vos decís, es primero empezar con una misma y empezar con una misma es empezar a reflexionar sobre mis prácticas que incluso son inconscientes. En una época que estamos ahora, que es la época de elecciones, de políticos y todo, se tiende a ver en los muros de mis redes sociales alguna posición. Y si yo me identifico con eso, lo comparto. El tema es que puede ser que ahí haya un tema de discurso de odio o de burla y mis hijos ven eso como normal. Y de nuevo, es algo que yo estoy promoviendo que incluso no me daba cuenta que sucedía. Lo otro, por ejemplo, es a quién yo admito en mi lista de amigos. Nosotros cuando trabajamos con las chicas y los chicos, incluso con mamás y papás, les decimos, las redes sociales no son un concurso de popularidad. Así como yo en la vida real tengo un filtro para hablarle o no hablarle a alguien por X circunstancias, lo mismo debería ser en las redes sociales. El punto de inflexión aquí es que las personas que nos ven y nos escuchan piensen en cuáles han sido sus prácticas. Por ejemplo, cada vez que abren una red social o que entran a una página van a las políticas de seguridad y configuración. No. Y no es culpa de nosotros. El tema es que nadie nos ha enseñado, ¿verdad? Pero, y vamos de nuevo a las... Yo siempre le digo, ¿cuál es la diferencia entre la información pública, entre la información privada, entre la información íntima? Lo íntimo es mío. Yo no lo comparto. Mis sentimientos, mis frustraciones es parte de un espacio muy reducido. Lo privado pertenece a lo familiar o a las personas realmente de confianza. Es decir, yo no llego a un parque a hablarle a cualquier persona sobre lo que tengo. O sea, comparto el cafecito con una persona o llamo a alguien o alguien con solo ver me identifica. Hay un tema de confidencialidad y de una relación estrecha. Así mismo debe ser las redes sociales. Y lo público es lo que yo comparto, que yo sé que se lo voy a dar a las otras personas y no va a dañarme a mí. Un ejemplo claro, ahora en vacaciones, nos van aquí en playa tal, hotel tal, todos muy felices y la casa sola, y esto es para que alguien pueda... La insignia de los uniformes, los horarios de nuestras hijas e hijos, no se comparten, no se comparten. Yo sé, o sea, he estado ahí, uno se siente orgullosa, por supuesto, pero ¿qué comparto? De nuevo, la diferencia entre lo íntimo, lo privado y lo público. Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer entonces nuestra segunda pausa del programa, vamos a seguir conversando, tal vez también un poquito más acerca del trabajo de Pan y Amor también al respecto. nos invitamos a que continúen con más de Vivir Mejor. Es un buen momento para considerar varios aspectos que están asociados con la seguridad. Por un lado, el primer elemento es la protección y es que estamos haciendo como ciudadanía, que estamos haciendo como, en general, como personas usuarias para tener un uso seguro, eso quiere decir para proteger, por ejemplo, nuestros datos, para hacer un uso adecuado de la información que tenemos y los criterios que tenemos para seleccionar la información. El segundo punto que es importante, que me parece personalmente importante, es verlo desde el punto de vista de los derechos. El derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad, el derecho a la identidad, el derecho a compartir o no la información, pero también el respeto a las formas de vida, al respeto a las identidades culturales, identidades sexuales. Un tercer elemento asociado al día de la Internet Segura está el desarrollo de habilidades digitales. ¿Cómo asegurarnos que independientemente de que sepamos utilizar los dispositivos asociados al Internet, ese uso nos garantice a su vez que nuestro actuar en el Internet va a ser seguro y va a ser conforme a derechos y va a ser autoprotector y protector de otras personas. Y es otra razón por la que es necesario celebrar el día, no por celebrar el día, sino para tratar de ver qué estamos haciendo como individuos, como sociedades, como estados y como instituciones o empresas para asegurar eso. Tenemos las instituciones como nuestra Universidad de Costa Rica, donde de hecho se hacen esfuerzos desde la Facultad de Educación, Facultad de Ciencias Sociales, Ingenierías, desarrollando propuestas a nivel de ciberseguridad, propuestas educativas, propuestas para la promoción de un uso seguro y enfocados en los derechos de la Internet. Por ahí los esfuerzos son múltiples. Hay una página de la Asociación de la Unión Europea, una página española, que precisamente el lema de este año era que la seguridad empieza por uno mismo y en ese caso es algo que debemos fomentar. Hacer esas preguntas, incluso esas preguntas que son básicas, que para nosotros mismos, ok, tengo idea de cómo está mi browser, tengo idea de cómo está mi red social, tengo idea de cómo está mi teléfono en eso, ok, si tengo, y si no tengo es, ok, tengo el conocimiento o tengo que buscar, si es así, a quién preguntar, ya solo hacernos eso es un paso fundamental porque no solo nos devuelve la responsabilidad a nosotros, sino que nos permite ver, además, identificar cuál es la responsabilidad que tienen otros actores, ya sea gubernamentales o transnacionales. estamos de regreso en vivir mejor, hemos estado conversando acerca del día de la internet segura, de algunas cosas que tenemos que tomar en cuenta para el uso de esta red y también queremos conocer acerca del trabajo que está haciendo Pan y Amor al respecto. Bueno, la Fundación Pan y Amor es una organización, una ONG sin fines de lucro, nosotros decimos que nuestro único partido es el de los niños en el tanto que podamos promover todos los derechos humanos y efectivamente todas las iniciativas van en función de cómo colocar el enfoque de derechos humanos con énfasis en la niñez y la adolescencia. Uno de los programas que hacemos es el programa de cultura tecnológica y en el programa de cultura tecnológica no solo trabajamos con personas menores de edad sino que también trabajamos con sus referentes por ejemplo mamás, papás, tíos, abuelas o referentes institucionales. ¿Qué trabajamos? Son programas si bien o podemos contribuir a algún fortalecimiento de un programa en el Estado lo que hacemos es reforzarles y ponerles un componente o bien trabajamos con otros actores y aliados por ejemplo industria, operadoras telefónicas o incluso organismos internacionales. Lo más importante es cuál es el mensaje que queremos dar. El mensaje que se da es que se le saque el mayor provecho a las tecnologías y al internet hablando ahora sobre internet seguro pero teniendo una capacidad de filtro en el tanto que mis decisiones sean en función de mi mejor calidad de vida y no en función de sentirme mal de un proceso y asegurar que aquellas poblaciones vulnerables o que no tengan el acceso luchemos también hagamos incidencia para que todos cuenten con no solo el acceso a internet sino también el uso y la apropiación. Bien disfruten. Efectivamente. Y voy con esto las estadísticas y un montón de estudios siempre colocan variables por ejemplo tantas personas tienen un celular pero lo importante no era el tema de las cifras de acceso a las tecnologías lo importante es preguntarnos realmente el tema de la apropiación ¿cómo le estamos sacando provecho? ¿qué sabemos? Sabemos que las chicas y los chicos disfrutan de YouTube incluso adolescentes de 14 y 15 en una encuesta que hicimos han afirmado que han tenido el acceso a internet y a redes sociales desde 5 años antes es decir que desde la preadolescencia hay un acceso y aquí no es alarmarnos y decir no, todavía no porque eso es un discurso a muy corto plazo aquí es decir bueno si ya las generaciones más jóvenes están teniendo acceso a internet y a las redes sociales ¿cómo prepararles? ¿cómo prepararles a cruzar solas la calle? o el ejemplo que hablábamos de las bicicletas precisamente Pan y Amor está en eso trabajando con aliados estratégicos no trabajamos solos trabajamos con instituciones públicas con un mandato fuerte con el Ministerio de Ciencia y Tecnología con CENCINAI con La Caja en diferentes programas con el Ministerio de Educación Pública con fundaciones también que trabajan en temas sociales perdón y entonces parte de este trabajo trabajan entonces con personas adultas y también trabajan con niñas y niños y adolescentes siempre en un discurso de cómo sacar el mayor provecho a las tecnologías el consejo aquí es ser consecuente con nuestro discurso y nuestros actos y ser consecuente para poder vivir una internet segura y aprovecharla y vivir mejor tiene que ver con reflexionar realmente si esos actos van en función de primero hacer un buen modelaje para mis hijos y para otras personas pero también si van en función de los valores y la misión de las cosas que yo hago con quien trabajo y una organización que va a parte de una política integral y lo tercero es un llamado también a los medios de comunicación por ejemplo este esfuerzo que están haciendo ustedes de hablar sobre una temática que tal vez no es tan entretenida porque podrían haber hablado de videojuegos u otras cosas es aprender a usar las terminologías y que los datos no son tan importantes porque siempre es decir del año pasado a tal año hubo tantos casos lo importante es empezar a buscar variables que nos ayuden a justificar que en Costa Rica no solo tenemos acceso a internet sino que tenemos una buena apropiación y le sacamos mayor provecho y esa tarea es la que tenemos todas y todos ¿dónde pueden las personas comunicarse? ¿dónde pueden encontrar un poco más de información si están interesados? además de todos estos programas nosotros mediamos recursos hay una plataforma que se llama e-mentores.org es bastante fácil lúdica divertida para aprender sobre usos e-mentores así pegadito e-mentores.org www o la otra también que hemos desarrollado que es crianzatecnológica.org y antes de finalizar cuando hablamos de crianza tecnológica es no ser ni mamás dormidas ni papás dormidos ni papás ni mamás gruñonas es decir es ser mamás y papás conectados que promuevan el diálogo y el acompañamiento que no sean controladores que no revisen los historiales sino que comenten como en la vida como estamos vos y yo comentando qué pasó y por qué sí y por qué no y no pasa nada si me equivoco el tema es seguir haciéndolo y esperar una consecuencia porque el valor agregado de tener una internet segura es trabajar en estrategias de prevención si espero a que el código penal en Costa Rica o las leyes me protejan y no hice un trabajo de prevención voy a sufrir más y lo que queremos es que no tengamos más lágrimas y no llegar hasta esos extremos de tener que recurrir a las leyes sino prevenir exactamente que eso es realmente lo que buscamos también con estos temas por eso tal vez no de los videojuegos pero sí esto es importante porque también tiene que ver con el bienestar de los menores de edad y de paso los mayores también aprendemos un poco más y nos jadan un poquito el aire de que tenemos que aprender un poco más del uso del internet para también poder compartir esa información muchísimas gracias con mucho gusto gracias gracias por compartir con nosotros esta media hora recuerde que el objetivo del día de la internet segura es promover un internet más seguro tanto para niñas niños como adolescentes si desea conocer más información puede visitar la página saferinternetday.org o la página de la fundación Pani Amor es paniamor.org los invitamos a que nos sigan en redes sociales nos vemos la próxima semana que nos vemos Gracias por ver el video.